Hola con mi soledad, hola sin tu compañía, hola porque eres eterno, porque eres ciega, me haces tu referida, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te pido esperanzas, te escribo queriendo, queriendo te, a pesar de todo te pido, porque a un temprano me matas tú, seguirás siendo mío.